¡Haz que no siempre me hacen pan tostado! ¡Ah! Pues aquí hay unas mantecadas. No me gusta. No pongo cosas blancas ni harinas blancas. Pues tu cocina está llena de mantecadas. Yo me imagino que hasta el lugar de tener una misión por la mantecada. ¡Y mírala! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Así está! Si hasta parece esculpida por el mismísimo gotero. Yo desayuno todas las maneras. Pan tostado, con Margarina y Camila. Y aquí, aquí nada más veo. Margarina y el Camila. ¿Pero qué crees? Que no veo el pan tostado. Ay, perdón. Perdón. Ay, perdón. Niñeta, eres igualita, mamá. Ja, ja, ja. Ya, cómete esta. Eso... Eso no es pan tostado. Ay, pues es lo que hay. Ahí está, ya. Que no es pan. Sí. Qué min red, abierto. Lleg Britrónea. No actualmente. No estoy con tu trampa. No alo en mie. No a sayura. No es pan. Mi ropa como loco que вообще es. No me toqué. Con mi ropa no fueran tú. No te lo he escuchado, no te lo he escuchado. ¡No te lo he escuchado! 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 ¡Ya que me digas! ¡Te dije que no te lo he escuchado! ¡Te dije que no te lo he escuchado! ¡Oh, no! ¡Obvio, obvio! Tendrías que estar... Muy, muy mal... Para decirle lo que me dijiste. ¿Quién te dije que soy igual a mamá? Está bien. No pasa nada. Te perdono. A fin de cuentas, yo también estaría igual si de repente me convirtiera en una inmigente. ¡Ay, pues sí! ¡Que gana lo que haga! ¡Que gana lo que haga! ¡Que gana lo que haga! ¡Lóvate de mi casa y llévate esa urna de mierda de aquí! ¡Esa urna de mierda se queda aquí, mamá! ¡Se queda aquí! ¡No! ¡Esta noche la tiro a la basura! ¡Pues tú no vas a cambiar de mierda! ¡A ver, la tiran las minas y la garganta! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡La tiras tú! ¡Porque tú la cremaste! ¡La cremé porque se murió acá y acá! ¡No! ¡No! ¡Tú no querías! ¡No 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 querías! ¡Llévate esa mierda de aquí! ¡No me voy a dejar! ¡Llévate! ¡No esta mierda! ¡Esta mierda! ¡Se queda aquí! ¡¿Qué?! ¡No esta mierda! ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! ¡No querías! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Huyas! 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 ¡Huyas. No puedo! No te cobro! No te vas a escuchar... No has de escuchar, perdóname... Perdóname, pues te quiero... ¿Que es esto? ¿Qué es esto? Ay, tranquila, Julita. Me quiero. Quiero... Es que yo tengo tu pancito, tú hasta tu cama, te llevo tu casa, todo lo que tú necesitas. ¿Cuándo yo, Julita? Tú no eres... Ya, ya... Ya, ya, ya... ¡Aaah! ¿Qué Merda? A que no hay sentido! ¡Que esto ha secado, mamá! ¡Ay! No sé... Mmm... ¡Hace carajo! ¡Mas no son cosas grandas! Ay, mi hija,... Tranquila. Tranquila. Quiero que me lleves. Quiero que me lleves a mi... A mi cuarto, si te llevo. Mira, 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 nada más. Me desparramaste. Me he llamado por todo el libro. Perdón, ya, mira, te lo juro. Mira, por eso te decía ahorita la de entre las dos arreglamos. Arreglamos, ya, ¿de verdad tienes aspiradura? Sí. No las sé prender. No se preocupe, yo leo las instrucciones. Esa es que nadie vaya. Bueno, buscamos un traductor. Las traducimos... No me digas gorda. Y no me toques. No te toques, ya. Gracias, por favor. Quiero un poco. Sí, claro. Y mi café. Tú tienes tu café de lo que tú quieras. No, ¿qué te pones cuando te enojas de ti? Ay, Julita de veras, hija de la chingada. No. 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 No.